Dos cuerpos en un domicilio en vía San Juan, lo cual en primera instancia se construyó radiopatrullas y posteriormente la epichigini conjuntamente, a la cual pudimos verificar efectivamente dos cuerpos de dos personas de sexo femenino, una de 59 años de edad y la otra de 15 años de edad. Bueno, a primera revisión externa, de manera a priori, la persona mayor presentaba un traumatismo cráneo encefálico y no tenía heridas visibles la oxígeno de 15 años. En primera instancia se llegó a una hipótesis por las características del lugar del hecho que habría sido un robo agravado como consecuencia del fatal desenlace. Es la mamá, la madre y su nieta que estaban, esas son las dos personas que habían fallecido. Eso es lo que es llamativo porque estaban en el patio, los dos cadáveres estaban juntos, los habían sacado del, resumimos, del origen donde habían sido victimadas. Gracias. Gracias. Gracias.